Pues me quedo con la roja. Menuda cilindrada. Vale, pero como no decides tú... Esta situación es una absurda, ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día. Yo he decidido la rota que quiero llevar, aunque necesite una distinta personal para vestirme. Es mi vida, son mis decisiones y yo decido cómo vivirla.